Estamos en vivo, saludos a toda la comunidad de Astral Matrix. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista a un viajero astral, nada más vamos a esperar a que se una e iniciar con esto. Esta es una dinámica que vamos a estar haciendo aquí en el grupo, tipo entrevistas a viajeros astrales. Y la verdad es que se está poniendo bastante interesante, nada más a esperar a que se una Dan y listo, le voy a enviar un mensaje. Saludos compañeros, saludos. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a un viajero astral, nada más vamos a esperar a que se una. Hola, hola Vanessa, ¿cómo estás Vanessa? Aquí está ya Dan. Te voy a invitar a la transmisión, agregar. Y esperen un momento, ahí viene. Comenten, comenten si ya están aquí. Hola, ustedes van a ser los que le hagan la entrevista a Dan. Él es un viajero astral. Y ya se está agregando, lo estoy teniendo aquí en mi sitio. Y se va a poner bastante interesante la entrevista. Rechazado. Te voy a enviar otra vez, agregar. Saludos de Bolivia, saludos Valeria, saludos Vanessa. Saludos a todos. Hola Dan, ya pudiste unir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Nada más permíteme un momento en lo que la comparto en la página. Listo. Saludos, saludos Eduardo, saludos. Dan es un compañero del grupo de Viajeros a la Luz. Y ahí la verdad es que ha aprendido bastante. El día de hoy, ¿ustedes van a ser los que seleccionen las preguntas compañeros? Cualquier duda o pregunta que tengan respecto al viaje astral, aquí lo vamos a contestar. Permíteme un momento. Para empezar. Más opciones. Entonces, Dan, yo creo que la pregunta principal y lo que, porque ahorita, tenemos en vivo ahorita 40 personas, ahorita se van a unir más y las que las vayan a ver, pero hay muchas personas que no han logrado el viaje astral o que no lo han vivido aún. Y esta pregunta se hace bastante. ¿A mí de qué me sirve hacer un viaje astral? ¿De qué te sirve? Sí. Bueno, la verdad es que, o sea, literalmente te cambia la vida. Te cambia la vida porque la verdad es que hay muchísimas cosas que uno lo puede aprender en forma acelerada desde el astral. Por ejemplo, cómo resolver ciertos problemas, o a veces, por ejemplo, querés llevarte bien con alguien, o sea, que te llevas espectacular, pero hay, de repente sentís como que hay algo que no encaja, y de repente cuando ves a esa persona desde el astral, ves en otras vidas, que la conocías, y bueno, y ahí como que entendés la historia, ¿no? O a veces podés ver la historia de la otra persona, ¿por qué es así? ¿Por qué piensa como piensa? Y eso, digamos, con el tema de relaciones personales, que también funciona, por ejemplo, a veces en el trabajo, ¿no? También, por ejemplo, cuando una persona piensa sobre un proyecto, yo como que ya lo sé, sin tener que hacer ninguna reunión. Claro, de los beneficios, ¿verdad? Aquí hacen una pregunta, porque, compañeros, vamos a estar seleccionando las preguntas que ustedes nos vayan haciendo. Ustedes van a ser los que le hagan la entrevista a Dan. Aquí preguntaron, saludos a todos, saludos, saludos. ¿Necesitas alguna clase de pureza para realizar esta práctica? Bueno, la verdad es que una cosa es salir del cuerpo, que es como una radio, que la sintonizás, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier persona, pero ¿qué pasa? No lo recomiendo en el sentido de, si una persona no vibra positivamente, como que critica, y se queja, y está todo el tiempo estresado así, como que no lo recomiendo, digamos, como que recomiendo que uno se estabilice, o que haga meditación, que como que trate, digamos, de sanar el subconsciente, más que nada. Y porque esa es, digamos, la sintonía, como una radio. Una cosa es desplegar la antena y prender la radio. Ahora, ¿con qué voy a captar? Si voy a captar con emisoras que no me aportan nada. Si voy a conectar con el bajo astral porque critico, no me sirve, no me aporta nada. Si yo quiero aprender, me voy para arriba, digamos, al alto astral. Por lo menos cuarta densidad para arriba, de cuarta a séptima. Y para eso hay que subir mucho la vibración. Aparte, digamos, lo que es bajo astral, te pueden dar mucha información, pero siempre te dan información para sacarte energía. Entonces te van a dar una respuesta que te cause 20 preguntas más. En cambio en el astral es completamente diferente. En el astral haces una pregunta en el alto astral, ¿no? A un maestro de luz verificado, ¿no? Revisás la esencia, revisás lo que sentís, ¿entendés? Te fijás el color de la ropa, te enfocás en la esencia más que nada. Y con una respuesta te soluciona miles de preguntas. Porque habla muy al punto, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿hace falta, digamos, alguna pureza para salir? Mirá, la verdad es que con entrenamiento todo el mundo lo puede lograr. Esto es como correr una maratón, ¿no? Ahora uno corre la maratón para llegar a dónde. Si yo voy a tomar ese trabajo de entrenarme, es para, por ejemplo, si voy a un gimnasio es para estar mejor. Si voy al astral es para tener más respuestas, para mejorar mi vida. Por ejemplo, yo hice, hubieron circuitos y programas, software que yo diseñé, que, digamos, bajé información desde el astral, literalmente. O sea, bajé información y con eso sabía todo, cómo hacerlo, cómo resolverlo. Y aparte, digamos, me mostraron vidas y todo. Pero, ¿quiénes son los que te van a mostrar las vidas para que las interpretes bien? Los maestros de luz. O sea, no seres, digamos, parásitos astrales o seres que te ofrecen ahí el cielo y la tierra y no te dan nada después. O capaz que te dan un poquito, crees, para sacarte 10. Te dan uno y te sacan 10. Eso no sirve. Hay que siempre... Hay algo que tú estabas mencionando, tú estabas mencionando respecto a esto de, tú lo llegas a identificar, ¿no? Porque se habla bastante del tema, como lo hemos visto en los grupos de los arcontes, de las entidades negativas. Que sí es peligroso hacer esa práctica. Pero tú cuando estás con un ser de luz o con una entidad evolutiva, lo identificas, ¿no? Mediante la energía, la vibración. Claro. Sí, sí, sí. Es muy fácil de identificarlo. Aquí preguntan. Hacen otra pregunta aquí. Hacen otra pregunta. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta personal. ¿Cómo fue tu primera experiencia astral? Bueno, la verdad es que salí desde chico. Salí desde chico. Yo caminaba por la casa, estaban las luces apagadas y decía, como, qué raro, ¿no? O sea, como que todo el mundo durmiendo, está oscuro y como que yo puedo ver igual. Y me ponía a caminar por mi casa, ¿no? Y bueno, el tema es que ahí yo no sabía siquiera lo que era el astral y yo pensaba que no dormía, pero mis padres me decían que yo dormía siempre, ¿no? Y después ya más de adulto, digamos, como a los 30 y algo. Digamos, desde los 15 hasta los 30 y algo, como que soñé, sentí cosas así, pero no me metí mucho. A los 32, 33, 34, por ahí, un día me desperté y esa experiencia me cambió la vida. Fue brutalísima. Resulta que mi ex esposa, o sea, yo estaba casado en ese entonces, me levanto de la cama, normal, un día a la mañana, ¿no? Me levanto y digo, guau, cuánta luz. Capaz que porque es verano o algo, pero... El tema es que todo está brillando, ¿no? Todo está brillando. Y me veo el cuerpo y veo, me veo las manos, el cuerpo tipo semi-transparente, como que digo, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Y empiezo a mirar las cosas y veo que están, no nítidas, están mega hiper nítidas, ¿no? Miro mi cuerpo, va, miro la cama, normal, ¿viste? Como que camino así asombrado y veo mi cuerpo y digo, me dio un ataque al corazón o algo, estoy muerto, no sé. Me empecé a desesperar. Sí, vi mi cuerpo dormido y estuve ahí como dos, tres minutos sin saber qué hacer, pero veía todo súper brillante, veía mi cuerpo en la cama y pensé literalmente que estaba muerto. Y bueno, en ese momento agarré y dije, bueno, la verdad que no sé qué hacer, o sea, si hay que ir a la luz, yo acá no veo nada de luz, o sea, veo todo normal, casi como lo físico, pero no puedo mover mi cuerpo, o sea, no puedo entrar a mi cuerpo, está ahí mi cuerpo, está ahí adelante mío, y me empecé a desesperar. Y entonces digo, bueno, ok, Dios, o sea, lo que haya me entrego, hacé conmigo lo que te parezca, no sé, qué voy a hacer, o sea, no. Y pum, tipo, abrí los ojos del cuerpo físico. Y ahí empecé a revisar y alguien me comentó sobre viajes astrales, y empecé a buscar en redes sociales, empecé a buscar así en Google, y bueno, y empecé a ver que había personas que lograban este tipo de experiencias. Ahí sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Aquí leí varias preguntas, compañeros, si están en la transmisión, dale, me encanta, y ustedes van a ser los que hagan las preguntas. Yo voy a estar seleccionando las preguntas que ustedes hagan. Ahorita ya vi que preguntaron tres veces respecto a la parálisis del sueño. Uno incluso aquí preguntó, ¿cómo inducirme a la parálisis del sueño? Pero, ¿tú crees que la parálisis del sueño sea el camino para desdoblarte? Porque supongo que a muchos les pasa, ¿no? Que amanecen paralizados y se asustan. Pero, ¿la parálisis del sueño es un método para salir al astral? ¿O qué es lo que les diría? Bueno, es un paso intermedio. Es un paso intermedio. O sea, yo hice varios videos sobre ese tema en mi canal, ¿no? Y la parálisis del sueño es un estado donde el cuerpo se paraliza. Y que no te podés mover. ¿Por qué? Porque entra como en modo automático. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un sueño soñás que estás corriendo? O que, digamos, si corres en la cama, como que podrías patear la pared, por ejemplo. Te podrías lastimar o te podrías caer. El cuerpo es como que entra en modo automático. Como los latidos del corazón. Por ejemplo, cuando uno va bajando, uno se va... Es decir, uno está despierto. Se relaja. Se relaja tranquilo. Y uno empieza a ver chispitas o como una descarga. Después con imágenes. Normal, cualquier día que te vas a dormir. Y si vas a observar los estados de cómo te vas durmiendo. Lleva un momento donde, digamos, llegás a la parálisis del sueño, que es un momento que no podés mover el cuerpo. Y no lo podés mover como que te pesara 20.000 kilos. O sea, imposible. Imposible moverte. Ahora, en ese momento, lo que le pasa a mucha gente es que tienen miedo. Y ahí es cuando bajan la vibración y perciben y conectan, por ejemplo, con aliens grises y todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Pero si sabés que eso es normal. Que el cuerpo físico se está protegiendo. Y que todo va a estar bien. Te relajás. Seguís un poquitito más. Después te vas a poder empezar a mover. Pero no completamente. Vas a poder, de repente, levantar ciertas partes del cuerpo. Los dedos. O de repente, los dedos de los pies. A veces pasa que los dedos de las manos los puedo mover un poco, pero no puedo sacar toda la mano, por ejemplo. Puedo mover los pies. Entonces, como que hago un giro para atrás y te salgo del cuerpo. O a veces salgo por acá, ¿no? Pero, ¿en la parálisis del sueño es cuando logras salir de tu cuerpo? O sea, si tú estás en parálisis del sueño, ¿puedes salir de tu cuerpo? No, estás encarcelado en tu cuerpo. Ah, ok. Encarcelado en tu cuerpo y no lo podés mover. No hay forma. Ah, ok. Es lo que estaban preguntando. Claro, ahí te vas relajando. Te dejas llevar por el proceso, pero, es decir, el cuerpo dormido, dejas que se duerma, pero estás atento, observando. O sea, si te pones muy atento, te vas a despertar. Pero, si te dejas llevar, tranquilo, y observás, observás como un bebé recién nacido, entonces, vas viendo lo que pasa, ¿no? En la parálisis del sueño, digamos, ahí uno está muy cerca de lo que es el sueño lúcido. El sueño lúcido todavía es el subconsciente, lo que uno ve. Por ejemplo, yo había visto un árbol y estaba en la parálisis del sueño. Me empecé a desesperar y el árbol lo empecé a ver, digamos, como que todo se puso oscuro, el árbol se resecó. Empecé a ver como ojos rojos, cosas así. Y digo, ¿y si esto es mental? O algo así. Empiezo a subir la vibración y veo que se hace de día. Y veo que al árbol le salen hojitas y crece el pasto también, ¿no? Y digo, a ver si tengo miedo. Otra vez se hace de noche, se hace todo creepy y así. Entonces ahí me di cuenta que todavía estaba todo dentro de la cabeza. Y que está bien. O sea, lo que uno percibe es su propio mundo todavía. Después de eso, de que te dormís y te enfocás en ver afuera que es lo que pasa. Como que tratás de moverte. ¿No? Ahí es cuando salís del astral. Salís al astral. De lo que sería tu propia realidad a lo que hay afuera. Es nada más cambiar el switch. Como que estás consciente que estás mirando ahí, para adentro, ¿no? Y después desde el astral como que estás con los ojos cerrados, en verdad. Porque te dormiste. Y estás mirando tu propio mundo. A eso se le llama estado hipnagógico. Se le llama estado hipnagógico, ¿no? Sí, sí, sí te entiendo totalmente. Cuando ya sales de tu cuerpo ya sales al plano paralelo a este. Aquí preguntan. ¿Puedo hacer un conjuro en el astral para identificar a los maestros? Pregunta que si quiere conocer a los maestros. ¿Es cierto que puedo ir a Júpiter, por ejemplo? ¿Tú hasta dónde has llegado en un viaje astral? ¿Hasta dónde llegué? Consideración de Andrómeda. Y cuéntanos un poco de esa experiencia. No, miento. Me salí siete realidades. Andrómeda llegué, pero me salí siete realidades. Entonces, tú... Dime, dime. Sí, te escucho, perdón. Sí, aquí preguntan que si puedes hacer un conjuro en el astral o puedes conocer maestros ascendidos o puedes ir a Júpiter. Este tipo de preguntas hacen, ¿no? Claro. O sea, cuando ya estás en el astral, digamos, podés viajar, podés enfocarte en un lugar. Si el lugar no te... A veces no tenés la menor idea de dónde queda. Como que tratás de preguntarle a tu alma o intuitivamente lo buscás y llegás. Y a veces algo que hago es mirar una foto durante el día de donde quiero ir en el astral. Y voy reconociendo la energía, ¿no? Y después cuando yo estoy en el astral como que recuerdo ese lugar y pongo intención de ir. Y es como que yo sé que queda para acá o queda para allá o voy para arriba y atrás y o para arriba a la derecha. Como que me deja llevar, ¿no? ¿En dónde queda? Es algo muy loco pero el mismo alma sabe. Porque el alma, digamos, tiene conocimientos de otras vidas. De millones de cosas. O sea, conocimientos del universo, de otras realidades, de todo. Entonces preguntas algo y te dejas llevar. Empezás a buscarlo. A veces puede ser que, digamos, si te enfocás en la energía como que ¡pum! Aparecés ahí directo. Y a veces empezás a viajar para esa dirección, entre comillas. Porque todo lo del espacio es mentira, en verdad es algo mental. O sea, como que con la práctica pones las coordenadas del lugar y ¡pum! Estás ahí. Eso con el cuerpo mental sería. Pero normalmente si vas con el cuerpo emocional o al principio, cuando salís del cuerpo, viajás intuitivamente. Por ejemplo, quiero ir a Egipto. ¿No? Sí. Voy a ir a Egipto. Claro. Trato de poner intención de llegar a las pirámides, de llegar a Egipto. ¿No? Y donde quiera que esté, como que me imagino desde mi país hasta Egipto. Como que viajo. Como que trato de hacer eso. Y empiezo a volar. ¿No? Como que al principio ya abría la puerta y salía a la calle. Después con la práctica abrí la ventana y me tiré. O sea, me estiré el dedo primero para ver que tipo si estoy en el astral o estoy despierto, por ejemplo. Y y bueno, y vi varias cosas y ya ahí con la práctica empecé a dar saltitos, empecé a flotar. De hecho me entrenaron en el astral para hacer eso. Esa es otra historia. Y ya después con la práctica sí, como que abría la ventana me tiraba. Y a veces ni siquiera abrir la ventana. Estaba así, por ejemplo, acostado en la cama salía así de cabeza ¿no? Digamos, boca arriba atravesaba la pared y me daba vuelta cuando yo quería. Y atravesaba todas las casas de al lado veía todas las casas todos los apartamentos toda la gente lo que estaba haciendo. salía a veces me iba por ejemplo al Hard Rock Hotel donde hacen fiestas me iba ahí al roof y tocaba a la gente. La gente estaba hablando y yo le tocaba de braza ahí para amonestarlos un poco para ver si me sentían. Y algunos que otros me sentía y otros como que les daba como que le decía lo miraba al otro y pensaba como ¿vos también sentiste eso? pero como que no se animaba uno al otro a decirle ¿no? Y fue algo muy loco y después bueno digamos como que empecé a viajar viajaba digamos flotando encima del mar y llegaba a esta tierra firme. Los viajes como que fui manejándolos un poco diferentes después como que cuando volaba me metía en el agua ya entendía de que no necesitaba respirar. Me podía meter en el agua me podía meter por ejemplo podía ir más para arriba. Yo tengo una pregunta ahorita respecto a lo que estás haciendo es bien interesante tú te has metido hacia el mar así este tipo de preguntas siempre se hacen ¿no? O sea si en astral te vas al fondo al mar o cosas que Sí, sí de hecho en el astral en el fondo del mar hay un templo que tiene una cúpula de cristal y de hecho una amiga que se llama Fara que ella bueno es impresionante ¿no? lo que hace y hace digamos muchos años que trabajamos juntos y bueno ella cuando la conocí me dijo ¿no te acordás de mí? Yo agarro y le digo la verdad te veo cara conocida pero jamás hablamos en la vida. Empezamos a practicar un poquito y un día me confesó me dijo hace un montón que nos conocemos me dice porque vos te vas te vas bastante seguido a un templo que está bajo el mar que yo voy siempre y vos estás siempre con un libro sentado en el piso con un libro en las piernas un libro grandote me dice ahí estás siempre y me empezó a describir el lugar yo empecé a recordar y le empecé a completar detalles que ella no me decía y ahí me di cuenta que yo sabía sobre ese lugar yo conozco ese lugar y bueno después empezamos a practicar más fuerte y yo tipo no lo controlaba y entonces le dije podés venir y despertarme o sea sacarme del astral vino un día por la mañana y me decía Daniel Daniel y me dijo tan fuerte Daniel que me despertó te despertó ahí como que me hubiera gritado de la oreja así y yo la escuchaba pero no la veía estaba dormido pero pero bueno y así hicimos varios digamos un montón de viajes que nos encontramos con ella hicimos también digamos otras experiencias con Jonathan con Pawan con Fernando Hilagas o personas de Venezuela personas de España de Estados Unidos de Argentina Chile entonces si puedes tener viajes australes colectivos ¿puedes tener un viaje austral colectivo? sí sí aquí hay otra pregunta que nos hacen ahorita mencionaste respecto a los planos preguntaron dos personas que a qué te referías con los planos de eso ya sería un poco hablar de términos pero respecto a esa pregunta aquí pregunta otra persona entonces ¿todo es mental o es real lo que ves en el astral? yo sí te entendí pero ¿clarar? sí es real porque te digo una cosa una cosa es cuando vos tipo te tirás en la cama y soñás entre comillas o te imaginas algo pero desde el astral puedes tener información real real de hecho a Farah cuando yo empecé a dominar el tema del astral él me decía que yo ella me decía que vaya a la casa por ejemplo si querés venir ahora yo me tiraba en la cama y un día empecé a ver o sea cuando me dormí veía como un plano con toda la gente que yo conozco y veía gente que vive muy cerca que estaba lejísimo y gente que conozco que quiero mucho que estaba más cerca pero lo veía como como digamos un dibujo que tuve una pantalla ¿no? pero todo todo era esa pantalla es decir eso era lo que me decía mi subconsciente de cómo interpreto cómo recibo la información del astral cuando recibís la información del astral es como que al principio entendés de acuerdo a tu propio idioma yo por ejemplo trabajé toda mi vida en sistemas en más de 14 lenguajes diferentes y todo el tema entonces como que veo las cosas muy así tipo Matrix ¿verdad? sí, sí, sí continuo es como que toqué la foto de ella no tengo idea de cómo pero empecé a ver la casa y en eso tipo como que pongo intención de estar ahí o algo no sé justo qué fue lo que pasó porque yo quería ir pero es como que mi subconsciente me preguntó ir a ver a quién y toqué la foto o algo así cuando voy como que me acerqué o me metí en la foto salgo y estoy caminando por la casa de ella o sea pero veo la casa de afuera y digo qué raro ella no vivía en un apartamento porque estoy viendo una casa ¿no? qué raro encima está pintada de dos colores un piso de un color y el otro piso de otro color y tiene un jardín como que no tiene sentido o sea como que no no pega lo que yo tenía entendido con lo que estoy viendo y empiezo tipo como que me meto en la casa atravieso las paredes tipo así de una y veo empiezo a ver que ella estaba con la laptop va con una computadora en un mueble a la izquierda al fondo un poquito más a la izquierda hay otra habitación creo que estaban los hijos a la derecha había otra habitación más grande que había un sillón había un hombre empiezo a ver todo ¿no? veo arriba que hay un altillo pero lo veo como oscuro empiezo arriba y así vi un montón de cosas ¿no? y vi también los hijos que estaban también y en eso me desperté porque esto fue tipo a las 7 8 de la noche me conecto enseguida a Facebook le digo me parece que acabo de ver tu casa pero no no estoy seguro si me confundí o qué fue lo que vi no tengo idea porque vi una casa le empiezo a contar me dice es que yo vivo en una casa vi dos colores afuera me dice sí porque está pintando la casa pintaron una parte y la otra parte no y le digo pero vos estabas a la izquierda y tu esposa le describiste lo que viste le describiste la casa y todo le describiste y coincidía sí los hijos que estaban en la casa en ese momento yo los vi los que no no los vi y vi lo que estaba haciendo cada uno entonces ahí tipo cuando yo lo corroboré en tiempo real que es lo que está pasando en ese lugar dije wow esto no es mi imaginación no es eh ¿cómo te puedo decir? sugestión ni nada de eso porque yo no conocía aquí porque Flores fue la pregunta que hizo yo creo que es cuando estás en el estado de transición en el estado hipnagógico ahí puedes tener un poco de alucinaciones ya sean las vibraciones o todo eso los síntomas de transición pero una vez que sales a tu cuerpo comienza otra experiencia aquí pregunta Noain García ¿aproximadamente cuántas veces has viajado? La verdad la verdad mires Sí es lo que lo que preguntan aquí ¿no? Compañeros vamos a estar seleccionando las preguntas que ustedes nos hagan aquí hay una persona Arlet que tienes un canal de YouTube en cuanto cae la transmisión compañeros les voy a dejar en la descripción tu canal para que puedan ir a verlo y aquí pregunta ¿recomendaciones para hacer un viaje astral? O sea que ¿recomendaciones? ¿Cómo empiezo a hacer un viaje astral? ¿o qué recomendaciones les darías? ¿Qué recomendaciones te daría? Ok tratar de tratar de estar tranquilo o sea si uno está alocado con el trabajo y todo eso cuando llega la noche que sea un tiempo sagrado o sea tratar de cortar hora y media una hora antes de irse a dormir ver algo que te ayude por ejemplo escuchar música o ver una película o una serie o hacer meditación o darte un rato para tocar el cuenco o hacer algo para subir la vibración claro subir la vibración sí poner música que te guste o poner los Simpsons no importa lo que sea cualquier cosa que te ayude o sea tú tienes un método o haces algo o tienes una intención de vivir esta experiencia ¿no? sí antes de ir a dormir digamos trato de pedir a mis guías que me lleguen a lugares para aprender pero ¿qué guías? o sea yo siempre siempre digo los guías que trabajan para la luz desde el amor incondicional porque cuando salís al astral y llamás a tus maestros se aparecen ahí falsos maestros que te quieren robar energía yo tipo trabajo digamos invoco a los maestros de la luz que buscan mi bien ¿por qué que buscan mi bien? porque hay seres de luz de cuarta densidad que no son positivos todavía ellos te pueden ayudar no te van a agredir pero si te pueden robar energía lo van a hacer ellos tratan de beneficiarse ¿y cómo defender? ¿cómo entenderte de estas entidades? porque fíjate obviamente como tú lo sabes las personas están desinformadas o tienen miedo por lo que han visto en las películas o desinformadores en YouTube pero ¿cómo pueden protegerse ante este tipo de de entidades regresivas por así decirlo o entidades de bajas vibraciones? sí bueno lo principal es estar contento porque si no es como como que te metieras no sé en Argentina en un lugar súper inseguro o fuerte Apache ¿no? que le dicen zona de malandros así o por ejemplo decir que te vas a las favelas si te metes en las favelas sabés que hay problemas ahí o sea entonces si te vas a un lugar tranquilo que está bueno ¿no? ¿cómo haces para llegar a lugares buenos? subís la vibración ahí ya te evitas todo el tema de abducciones de grises de ver parásitos astrales de nada más con estar contento y tratar de sanar el subconsciente por ejemplo si hay o sea todos tenemos algo que nos puede llevar a pasar para eso digamos algo que yo recomiendo es escribir ¿no? por ejemplo cuando era chiquito me pasó tal y tal cosa o la relación con mi papá bla 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 o mi ex esposa bla 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 bueno todo eso lo escribís en un papel pedís ayuda a la fuente al universo al gran espíritu como cada quien lo llame y pedís ayuda a tus maestros y lo que más para transmutar eso ¿no? y cuando uno escribe y quema libera digamos todo lo que tiene adentro ahí uno va sanando es como que quisieras ver el el fondo de un estanque ¿no? o sea si vas a una playa y están las olas revueltas no podés ver el fondo pero si estás en un estanque y se calma el agua con agua transparente tranquila podés ver el fondo esto es igual yo creo que lo que tú mencionas es más bien estar bien emocionalmente ¿no? o sea elevar tu vibración aquí varias veces ya preguntaron o mencionan que elevar tu vibración aquí pregunta David ¿se puede salir en cualquier horario al astral? sí sí se puede salir de día se puede salir de noche tarde en cualquier momento de hecho mi primer doblamiento fue de día ¿ah sí? era plena luz del sol era plena luz del sol sí sí de hecho también es es más fácil de día por ejemplo a la mañana a mí me resulta súper bien porque a la noche estoy cansado entonces a la mañana cuando sale el sol las blackouts de acá como que no encajan 100% bien y me entra ahí un poco de luz me despierta pero no me despierto del todo y tampoco puedo dormirme completamente entonces ahí me quedo entre despierto y dormido me enfoco en algún lugar boom así es como hago pero digamos a la mañana lo hago lo hago tipo mentalmente me concentro en un lugar conecto los cinco sentidos trato de sentirme ahí y después realmente estoy ahí al principio es imaginación después de eso uno empieza a conectar con el lugar pero hay que dejarse llevar hay que tomarse tiempo o sea no se trata de de forzarse a uno mismo porque uno tiene que estar tranquilo y estar dispuesto a ver lo que es si uno no ve nada es porque todavía no salió no conectó uno empieza a ver de a poquito porque uno conectó a poquito si uno se va a forzar y todo digamos entra en la frustración se empiezan a cerrar los chakras como que el estado de frustración te lleva otra vez al cuerpo te sobresaltás y todo el tema relax tipo dejarse llevar dejarse llevar y practicar muchísimo pero de día de noche en cualquier momento se puede de hecho una vez mis hijos estaban jugando ahí en la casa estaban haciendo me despertaban a cada rato yo quería hacer una siesta estaba que me moría me despertaron 20 veces me levanté fui les dije volví me dormí y así un montón de veces en una de las veces que voy le digo a mis hijos y nadie me escucha pero no me registran no me ven no me oyen y les empiezo a decir hey y lo toco a mi hijo por ejemplo y lo toco y veo que sigue hablando así pero te estoy hablando y me estás ignorando loco o sea ahí cada día que estaba en el atrag era de día dos de la tarde tres de la tarde aquí pregunta Mónica si definitivamente si puedes no hay límites no hay límites está yo siempre lo considero como una habilidad natural del ser humano natural aquí pregunta Mónica ¿el cordón de plata se puede romper en los viajes astrales? sinceramente la verdad yo jamás lo vi ni de plata ni de oro no vi ningún cordón lo que sí puedo llegar a ver cuando hago sanaciones del astral es ver un tubo ahorita te iba a preguntar pero aquí ha sido otra pregunta quiero hacerte muchas preguntas ¿verdad? pero voy a seleccionar compañeros voy a seleccionar las preguntas que ustedes nos vayan haciendo y pues si les está gustando la transmisión de él me encanta para seguir invitando a dar ahorita hablaste de las vibraciones ¿no? de cómo elevarlas y todo eso aquí pregunta Bela Mori ¿masturbar se quita la vibración? bueno es interesante ese tema porque tiene varias cosas relacionadas sí como que baja las vibraciones porque es como que después de eso trae una especie de frustración y también es como es como que se pierde ¿no? un poquito la energía si una persona no hace absolutamente nada no tiene pareja no tiene nada de eso si pasa pasa ¿no? pero si se puede hacer una meditación que se visualiza como un remolino violeta adentro la transmutación la transmutación la transmutación se la mandas para arriba y una persona que no tiene que no hace meditación para subir la kundalini o que no tiene pareja ni nada el chakra sacro se bloquea se bloquea y de hecho yo digamos en algunas épocas estuve así y cuando lo desbloqueé ¡pum! salí entonces eso de que te dicen no, que tenés que pasarte un mes y medio no sé qué como que medicando todo el día y sin tener nada todo es muy relativo o sea yo creo que es un balance ¿no? es un balance tienes que tener un balance yo entiendo totalmente el tema que estás diciendo de la transmutación de la energía sexual que obviamente sí te sirve bastante pero al menos en mi caso estuve una relación sexual y esa noche logré realizar el astral pero pues si te masturban no sé diez veces al día obviamente estás bajando tu vibración aquí preguntan si es poquito no hay problema pero tipo si es mucho como que se pierde la conciencia trae un poco de frustración también como que yo creo que a veces no sé por qué como que hay como que también hasta se puede llevar a parasitar porque es como que pierde demasiado la conciencia una cosa es en pareja en pareja es otra cosa completamente diferente aunque se estén cuidando y todo el tema es otro mundo completamente diferente cuando uno está solo es muy diferente Jair recomiendo la Kundalini de subirla es muy fácil es súper fácil y todos los chakras son así cuando se llena mucho de energía es como una caldera que está ahí a punto de explotar tanto sea la garganta tanto sea el corazón tanto sea el chakra sacro exacto es todo lo mismo pensamientos o sea la energía se tiene que mover lo que te está volviendo loco lo mandas para arriba y zarizas si el tema de la sexualidad es bien extenso el tema de la sexualidad y de la espiritualidad es súper extenso podremos hacer otro video de eso aquí pregúntate a Verna Mike ¿cómo es más fácil hacer el desdoblamiento o en qué posición ¿de loto o acostado? la verdad es que bueno yo eso lo practico yo aprendo del gato el gato es el animal que más tiempo se pasa en el astral ¿sí? ¿y cómo qué posición usa para seguir al astral? cualquier forma de costado para arriba para abajo yo salí para abajo boca abajo acostado durmiendo sentado en el colectivo en el autobús en el carro volvía de Tomás de Ayahuasca viaje de dos horas y me salía y estaba encima del carro y digo que estoy ah ok ya entendí estoy afuera del cuerpo y estaba ahí tipo viendo el carro desde arriba mi cuerpo estaba ahí adentro y el carro iba viajando y yo iba arriba del carro como que estaba parte de uno sí 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 definitivamente no cualquier posición sentado encostado la posición no digamos lo que yo recomiendo es digamos lo más fácil practicar meditación pero no meditación esas meditaciones que te dicen agarrar una pierna y subítela y ponétela acá y la otra acá y no sé qué y toda y la postura así y toda la verdad es que digamos yo cuando medito como que hasta me caigo un poco me relajo y en vez de poner las manos así pongo las manos así también y a veces me pongo un cuarzo en la mano te acabas de decir algo bien interesante al menos yo no soy he vivido una experiencia en posición de loto pero yo soy más de meditar acostado ¿no? o acostado también se puede meditar yo creo que puedes meditar de la posición que tú quieras obviamente que tiene su explicación del por qué estar recto lo he hecho pero yo creo que también acostado lo puedes hacer aquí pregunta una persona ¿alguna vez saliste de la tierra? ¿cómo era? ¿plana o redonda? redonda es redonda es tierra es redonda sí bueno yo tengo otra pregunta que hacerte a mí me han preguntado me han preguntado bastante me han hecho esta pregunta bastante y no he sabido qué contestar cuando tú sales al astral o haces un viaje astral ¿puedes sanar a alguien? sí seguro seguro de hecho de hecho a mi papá le ayudé o sea varias personas que estaban tipo con cáncer fuimos desde el astral al hospital y algunos desde el astral dormidos y otros digamos desde la meditación se proyectaron con diferentes técnicas yo también me proyecto desde la meditación o dormido desde digamos en cualquier posición y y ahí te enfocás en la persona o sea algunos como que usan el nombre yo busco trato de conseguir una foto con la foto ya siento la energía de la persona eso lo aprendés lo sentís sí como que cerrás los ojos tratando de mentalizar la imagen de la persona y haces una reconstrucción 3D en tu mente y después tratás de buscar le preguntás a tu espíritu ¿dónde está esto? ¿dónde corresponde? es como una careta que tiene que coincidir con el real ¿dónde está el real de esto? y me dejo llevar siento por ahí o siento por acá siento por para abajo o para atrás me dejo llevar y voy hasta que llego a donde está la persona para hacer sanación no hay que saber protegerse muy bien porque una persona que está enferma o sea tiene parásitos astrales tiene entidades sí preguntaron ¿cómo se quitan los parásitos astrales? de hecho preguntaron ¿cómo se quitan los parásitos astrales? ¿tú crees que eso sea causa de enfermedades? los parásitos astrales son por baja vibración por baja vibración por criticar o prestarle atención a a gente que critica pero no en forma constructiva si uno no hace autocrítica se choca mil veces contra la misma pared la misma piedra lo que sea y baja la vibración también es bueno escuchar autocrítica es bueno mejorar entonces cuando uno trabaja en la vibración en el amor incondicional me recomiendo hacerse limpiezas energéticas por ejemplo limpieza con huevo la chamánica que te pasas huevo por ejemplo sí y después lo ponés en un vaso con agua y sal y todo el tema también se puede usar una te podés duchar te ponés un poquitito de sal en la cabeza los hombros el cuello la espalda principalmente y todo eso te ayuda digamos a sacarte los parásitos astrales mucha sal en la cabeza no porque eso ya es salación y bloquea todos los caminos hay que tener cuidado con la sal porque digamos te saca lo bueno y lo malo por eso se usa un poquito de hecho podés estar en la ducha y en la misma ducha podés hacer una meditación parado en el agua y visualizás que el agua es violeta y te va limpiando todo visualizás como violeta o rosado colores de transmutación de alta vibración visualizás como que te va tocando y cae y te va limpiando y tu misma energía psíquica te va limpiando y eso funciona porque de hecho mi hijo hasta los 7 8 años él veía el aura naturalmente y yo digamos no creía de que desde la meditación se podía cambiar el color del aura o hacer limpieza pero él lo veía en forma natural y de repente yo trabajé un día con un color X por ejemplo violeta me dice pa tenés diferente la energía digo ¿cómo? y dice sí como que tenés color violeta pará pará un minuto yo tengo violeta y dice sí digo a ver hagamos una cosa decime qué color tengo cuando te digo ahora me puse a meditar visualicé blanco digo qué color tengo ahora me dice blanco digo y pienso bueno puede ser casualidad dos veces puede ser ¿no? vamos a probar con verde empiezo a visualizar todo color entonces ahí empecé a entender que lo que uno va pensando hace cosas en el ritual súper interesante lo que acabas de decir porque esto lo hacemos de manera inconsciente ¿no? que mejor que hacerlo consciente aquí hay una pregunta que ya hicieron varias veces ¿no? es del tema de las drogas aquí pregunta ¿cómo hacer el astral si hay consumido hierba? también preguntaban sobre tu opinión respecto a la ayahuasca ok bueno mira las experiencias psicodélicas y los viajes astrales ¿no? o sea tu opinión sí 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 bueno yo la verdad había probado ¿cómo se llama? bueno ayahuasca pero con la ayahuasca hay que tener cuidado y no ir con cualquier con cualquiera que haga una ceremonia de ayahuasca porque digamos es como querer operarse con un cirujano que capaz que es un carnicero que trabaja acá en la esquina y que le dice ah como que es todo carne meto mano y sí si querés corto hay que ir con un chamán que sepa realmente lo que está haciendo yo voy con los chamanes de la reserva indígena de Putumayo de la Amazonía de Colombia que tienen 5.000 años de tradición o sea ellos los padres los abuelos bisabuelos todos chamanes en cambio hoy en día hay personas que compran ayahuasca por ebay compran la mimosa se lo toman te digo yo la primera vez hice así lo reconozco reconozco que hice así y empecé a ver de repente cosas digamos nada positivo veía dos mujeres muertas que me estaban mirando desde afuera en la ventana y cuando fui a la ceremonia de ayahuasca con un chamán como se debe como se debe ahí bueno ahí me pusieron rapé el rapé de hecho bueno yo lo uso siempre con el rapé también puede salir del cuerpo y esto lo suflás y te limpia todo lo que es la piñal te despansifica te limpia los chakras y no tiene drogas no tiene nada esto tiene tabaco rústico que no es el tabaco normal no es el tabaco de malboro ni nada de eso sino que es tabaco rústico y tampoco tiene combustión y hay tipos de rapé que tienen 73 ingredientes o sea tiene un montón de cosas hasta cosas que sirven para preparar la ayahuasca ¿no? y me voy a poner un poquito de paso dale dale ánimo ánimo sí compañeros voy a estar leyendo sus preguntas ustedes ustedes van a ser quienes le hagan la entrevista ok entonces tenemos la tenemos la ayahuasca yo creo que que hablas respecto a usarlas con sabiduría ¿no? tienes que usarlas con sabiduría estas plantas ancestrales es decir las plantas ancestrales o sea las medicinas ancestrales yo participé en más de 20 ceremonias de ayahuasca con las faltas de la reserva indígena de Kutumayo cuando lo haces con chamanes buenos como corresponde todo el grupo empieza para arriba porque digamos cuando se corta la planta se le pide permiso se la limpia con puro con tabaco cuando se prepara la ayahuasca no es que se hierve como una sopa hay que protegerlo y cuando una persona le va a dar la copita como un chamán te da la copita de ayahuasca la conjura activa el espíritu elemental de la medicina te lo potencia y te lo da porque hay que despertarlo y aparte la intención de que la ayahuasca realmente hay que pedirle con humildad que por favor enseñe entonces ahí sí ahí digamos al principio puede dar malestares porque el cuerpo se va limpiando y después uno empieza a tener visiones con las visiones también se puede salir del cuerpo y con las visiones al principio puede ser dibujos geométricos como puede ser de repente que empezás a ver yo veía en dos dimensiones y veía tanta 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 pero tanta información que le pedían a la ayahuasca que por favor pare porque no te dice con palabras te dice con imágenes y es como que tuvieras toda una pantalla de cine con ultra alta definición con información y con fotos y tanta tanta información que yo le pedía por favor que vaya más despacio porque no no alcanzo a procesar tanto no alcanzo y y veía vidas de antes veía cosas de otros planos veía cosas de diferentes realidades de por esto por el otro cosas complejísimas ¿no? hice una y después de eso resulta de que bueno hice un montón de ceremonias y en cada ceremonia veía cosas diferentes en otra combiné las visiones que vos en una experiencia de ayahuasca si querés te podés levantar en la mitad y caminás no es que quedás tirado o sea podés quedar debilitado pero podés caminar y no es que perdés el control ni nada de eso y después de eso digamos empecé con la práctica empecé a tener visiones mucho más claras mucho más nítidas y ahí combiné lo que es la ayahuasca en sí con el desdoblamiento astral ahí fue cuando rompí las siete realidades y me salí eso ya es una experiencia más nítida yo he vivido experiencias psicodélicas probé el DMT salvia varias cosas que han dicho aquí pero ha sido diferente ¿no? a un desdoblamiento pero juntarlo eso con un desdoblamiento sí es brutalísimo y después lo que es el WID por ejemplo sí me convidaron una vez y lo tipo lo probé digamos si una persona está vibrando muy bajo te puede ayudar a estar más contento pero la ayahuasca está en el piso 100 y el WID está en el piso 2 si estás en el piso 100 y lo mezclás te baja es decir si querés estar arraigado no querés estar tan arriba pero y querés estar contento sí te ayuda con moderación muy poquito tranquilo y lo principal es el estado de conciencia no vivir tipo dependiente de las tomas de ayahuasca ni mucho menos hay personas que hicieron tomas más de 300 tomas de ayahuasca que yo conozco y que hay personas que hicieron un cambio mega hiper drástico con 2-3 tomas y otras con casi 300 que siguen como el primer día porque la ayahuasca te da información y te ayuda a cambiar pero uno tiene el libre albedrío no vas a perder nunca el libre albedrío y si la persona sigue testaruda sigue victimizándose entonces no hace las tareas en casa lo bueno está digamos en ver en aprender cuando uno tiene una toma de ayahuasca ponerse las pilas avanzar y cambiar y cambiar lo que uno tiene que cambiar cuando uno siente que ya puede ir que capaz que es al mes o a los 4 meses o a los 2 meses la ayahuasca misma te llama entonces sentí muchas muchas ganas es un tema bien de la psicodelia es un tema súper extenso el de la psicodelia pero al menos yo creo que es prepararse si vas a hacer una sesión de ayahuasca aquí nos preguntan ¿has visto arcángeles o santos en un viaje astral? vi de todo sí vi arcángeles metatrono un montón de veces un montón de veces o sea yo lo fui a buscar no es que el vino ángeles vi un montón de veces pero con el permiso de los ángeles que yo los quiero mucho y que trabajo también con ellos pero como siempre digo hay ángeles que todos los ángeles quieren hacer el bien pero hay ángeles que trabajan para alguien que no es el dios real no es el dios de amor incondicional no es el dios que es el gran dador que busca el bienestar de todo sino que trabajan para alguien que los crió y ellos como que tienen un nivel vibracional alto pero te van a llevar para ese camino y te van a limitar digamos las religiones como que te llevan hasta un cierto punto y te estancás y se acabó el tema y vos fijate por ejemplo yo hice prácticas en grupo y vimos de repente seres de luz ¿no? uno dijo que era Jesús otro dijo que era Buda otros dijeron que era un ser dorado otros dijeron que era un ángel que era lo que todos coincidieron que había algo que brillaba ¿sí? pero ¿qué pasa? el budista no vio a Jesús y el y la persona que era cristiana tampoco vio a Buda sino que cada quien digamos de acuerdo a las creencias que tiene relaciona eso que está viendo con lo que ya conocía de antes por eso lo mejor es ir como un bebé recién nacido y observar y tratar de enfocarse en la esencia yo vi muchas veces ángeles que no eran ángeles o sea hay personas por ejemplo que me consultan y que tienen un problema físico lo que sea yo los hago entrar en hipnosis o meditación profunda y dicen bueno se me apareció un ángel esto lo otro y le digo ok enfocate en sentir la esencia ¿qué sentís? me siento cómodo me siento cómoda digo ok hago esto mira decime qué hace el ángel cuando yo toco el cuento empieza a tocar ¿no? así pocos segundos le digo ¿qué pasa ahora? me dice no se empieza a inquietar se siente incómodo como que hay algo mal le digo enfocate en ver la esencia ¿qué ves exactamente? y me dicen bueno ahora veo algo negro o me dicen veo como un extraterrestre y le digo ¿de qué color es? y ahí empieza toda la historia o sea eso es como claro digamos es como que te leen lo que vos quisieras conectar y se hacen pasar por ese como que cambian de aspecto y se aparecen así es muy loco espirituales el tema de los arcontes ¿no? y yo te tengo una pregunta personal porque hay muchas respecto a todo esto es bien cierto lo que dices y yo incluso en un momento de mi camino espiritual yo ya no quería contactar con nada simplemente conmigo mismo pero ¿tú crees que solo existan arcontes o definitivamente existen seres de luz? porque hay muchas personas yo te pregunto esto hay muchas personas que piensan que solamente existen arcontes arcontes y es todo lo que existe es todo lo que hay ¿no? bueno en mi experiencia no es decir hay arcontes es verdad yo hice también varios videos y hacer cada video cuando hablé cuando puse toda la info porque estudié meses y meses desde los trales a esos seres los estudié mucho se me apagó el teléfono se me cortó el video tenía problemas a cada rato hablaba de otro tema fantástico volví a hablar es hacer el video de ese tema pum entonces lo que yo vi es que la gente digamos que no podés ver como como que te conectan de atrás y lo que ves es lo que ellos te proyectan como que digamos no podés ver lo que hay atrás ¿no? eso es lo que hacen los arcontes es como que fueran transparentes y se te acercan por detrás como que tuvieran algo de agua como algo y casi imperceptibles ¿no? en cambio los seres de luz lo que yo veo es que no tienen no es exactamente la última palabra es decir o sea seres de luz tenés lo que trabajan tener un cuerpo de luz significa estar más evolucionado digamos a nivel energético y tenés los que trabajan para lo que sería el orden service to self y service to others service to self son egoístas te pueden dar información te pueden ayudar siempre que obtengan bastante cambio porque ellos te van a ayudar para beneficiarse y después tenés los que te van a ayudar desde el amor incondicional que te dan sin pedirte nada a cambio yo trabajo con ellos no hacer pactos ¿verdad? es bien importante qué bueno que hablas de eso que jamás hacer pactos te doy algo y a cambio yo hago algo aquí pregunta porque ahorita tocaste el cuenco ¿qué relación tienen los cuencos con los seres de luz? perdón no pude escuchar ¿qué relación tienen los cuencos con los seres de luz? que son de vibración alta entonces cuando tocas el cuenco si vibra abajo se empieza a incomodar como que lo molesta es decir imagínate imagínate que hay una fiesta y está todo el mundo alegre y se mete un borracho que le fue todo mal y que se queja y todo así y entra a la fiesta y dice qué manga de hipócritas como que todos se muestran acá como que estuvieran felices y no sé qué y se enrosca cada vez más hasta que se incomoda se incomoda no aguanta y se va capaz que quería un vaso con agua pero se va a ir a otro lugar con el cuenco es igual cuando está todo arriba más cuando hay una vibración más armónica como la del cuenco los que son inarmónicos empiezan a sentir incómodos ¿no? yo soy el cuenco más chiquitito el más barato o sea el gran roque tiene frecuencias muy bajas el más chiquitito el más barato chiquitito o sea este emite la frecuencia más más alta este revienta hasta 4 ángeles lo que quieras y toda la gente gasta 300 dólares en el cuenco más grandote más vistoso de cuarzo este es de cobre chiquitito es límico lo que acabas de decir y no lo había pensado así es súper interesante lo que nos estás diciendo ¿qué nos dice? para mí los seres de luz te brindan amor información y lo dejan a tu libre albedrío lo dice ¿cómo trabajas con los seres de luz? ¿cómo los invocas? ¿cómo los invoco? bueno primero tengo que subir la vibración sintonizar la radio en esa frecuencia ¿no? después estar dispuesto a ver y saber las cosas como son porque cuando yo salí al principio y quería hablar con mis guías me costó un montón hasta que llegué de repente veo a todos ahí vestidos de blanco una vibración hermosa excelente veo a una una maestra mía con algo dorado así en el pelo y todo fantástico le digo como que me presento y les agradezco y todo y bueno estoy acá listo para aprender y me miraban y sonreían ¿no? y no me decían nada y así varias veces entonces fui y le dije a una amiga mía le digo estoy hablando con mis seres de luz y no me dicen nada me dicen porque vos le decís que estás listo pero en verdad no querés escuchar lo que ellos tienen para decirte tenés que estar dispuesto a escuchar en serio lo que ellos te van a decir o sea no tipo a saber sino a escuchar hay mucha diferencia entre digamos a saber lo que ellos opinan y quedarte ahí en la misma postura no tenés que estar dispuesto a aprender en serio que es muy diferente y cuando me acerqué ahí ahí sí me empezaron a dar o sea me dieron palo es decir son tajantes pero bien siempre con cariño siempre con amor pero te van a dar cosas muy puntuales te van a hablar desde el amor incondicional te van a dar información precisa para poder mejorar siempre sin pedirte nada aquí pregunta Ángel fíjate necesariamente se tiene que salir al astral para hacer contacto con ellos o también se puede en meditación se puede hacer en meditación y se puede hacer hasta despierto estoy leyendo la otra pregunta si no se me planteé todavía me gustaría saber gracias gracias por la transmisión tan valiosa tan valiosa información muchísimas gracias hola Elizabeth hola hola muy cierto increíble la magia del cuenco hola Diego aquí mira ya llevamos una hora de transmisión yo te voy a hacer una pregunta ¿cuáles son los peligros al realizar cuáles son los peligros y después los beneficios al realizar un viaje astral? bien los peligros sería meterse en lugares peligrosos nada más vamos vamos a ¿se puede morir en el astral? no no se puede morir en el astral salvo que la persona quiera morirse así la persona puede estar viva caminando y desde un nivel subconsciente muy profundo si la persona no quiere vivir entonces ahí seguir aprendiendo entonces ahí sí pero digamos porque la persona ya decide no seguir aprendiendo en esta reencarnación se desarraiga que eso lo hace todo el mundo de forma inconsciente cuando la persona tiene para seguir aprendiendo voy a decir algo cuando yo me acerqué para despertar a una mujer que estaba en coma que no me conocía que tenía cáncer y me acerqué tuve que no solo buscar el alma de la persona en el astral sino que tuve que sacar todas las entidades que estaban alrededor y se me presentó el ángel de la muerte desde el astral y bueno al principio nos atacamos y al final dije bueno si sos un ángel trabajas supuestamente para el bien y como que empezamos a hablar y al final después me enseñó varias cosas que él no trabaja para la oscuridad ni nada por el estilo o sea él trabaja para el universo o sea es muy diferente es como el árbol de la vida que tiene un tronco ramas y hojas y están las raíces que van para abajo el árbol de la vida si no tiene raíces no puede dar frutos desde la ayahuasca también lo vi también aprendí muchas cosas y hice también muchos muchos videos de eso pero desde el astral te digo me atacaron un montón de veces yo me fui un montón de veces al bajo astral cuando me estaba divorciando cuando estaba me cerraban proyectos y todo el tema me iba al bajo astral porque estaba tipo estresado no sabía no sabía qué iba a hacer y y entonces bueno tipo me fui al bajo astral un montón de veces y una una vez que yo salí del cuerpo digamos me fui a una realidad que me rodearon cinco monjes vestidos de marrón con capucha que tenían como algo atado en la cintura como una soga con nudo de costado y uno por atrás digamos me clavó algo por la espalda como una lanza ¿no? y yo caí se me hizo todo de noche y me fui a otro lugar pero no es que estaba muerto es como que veía oscuro y dije bueno ¿y ahora dónde voy? ese lugar donde estaba no puedo volver ¿dónde vuelvo? ah mi cuerpo volví al cuerpo de una a los poquitos días voy a la casa de una persona que practica para salir al astral y que se quiere encontrar conmigo me dice mira creo que salí al astral pero no estoy segura porque yo te pude ver desde el astral pero tenías como algo de madera clavado que desde la espalda y te salía por acá no entiendo qué era eso había visto la lanza que me clavaron por la espalda sí pero al parecer se cortó la transmisión yo creo que ahorita va a volver está bien interesante todo lo que nos está diciendo tal vez era información oculta sigo leyendo sus preguntas compañeros qué interesante todo lo que dice Alejandro aquí hay una pregunta que le quiero hacer cortó se cortó la transmisión nos está revelando información bastante importante vamos a esperar a ver si se puede unir estaba muy interesante lo que nos estaba diciendo lo voy a invitar a la transmisión a ver si pregúntale de Javier sobre la teoría de la integración aún hay bastantes preguntas que hacerle bueno compañeros yo creo que llevamos una hora de transmisión habíamos acordado que íbamos a hacer una hora de transmisión yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy hay bastantes preguntas todavía por hacerle y yo creo que después vamos a hacer otra como quiera voy a dejar el link de su canal de YouTube en la descripción ah mira aquí ya está aquí llegó aquí llegó aquí llegó agregar agregar no se salgan compañeros ahí viene otra vez dice agregando hola ¿qué tal? se cortó sí 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 se cortó perdón no 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 hay problema aquí hacen otra pregunta ¿puedes ver a seres fallecidos en el astral? ¿cómo? ¿puedes ver a seres queridos fallecidos en el astral? sí sí por supuesto de hecho los puedes ayudar a trascender si es que están dando vueltas por ahí podés a veces ellos vuelven para ayudarte para aconsejarte porque te están cuidando y digamos aunque mueran como que van se rehabilitan por así decir se regeneran vuelven vestidos de blanco y te dan consejos te ayudan ¿y el tema de la reencarnación ¿qué pasa? con la reencarnación bueno yo vi un montón de vidas desde el astral desde la yaguata hoy en día veo una persona normal veo la cara si me enfoco un poquito veo dos o tres vidas directas y de hecho hay amigos míos que digamos leen los akashicos y todo y atienden a una persona y ven las dos o tres vidas que yo le dije así de una después digamos a medida de que lo practicas se te abren los canales perfecto aquí pregunta Gemars Ramírez respecto a la temática que estamos hablando tengo una pregunta ¿qué pasa si me suicido y tengo una vibración alta? bueno algo raro la pregunta pero ¿qué pasa si se suicida? o sea para suicidarse hay que vibrar súper bajo dice no se puede vibrar alto me suicido y tengo una vibración alta nada imposible sí claro o sea suponiendo vamos a vamos a poder hacer una pregunta a encajarla de algún modo una persona que normalmente está contenta y y en un día tuvo un problema gravísimo y ese último día se suicidó pero normalmente está contento eso sí podría llegar a ser una pregunta ¿sí? entonces ¿cómo es ese caso? una persona que de repente se suicida lo que yo veo desde el astral es que van a un lugar tipo muy oscuro o sea no es el infierno ni nada de eso de hecho el infierno no existe es un estado mental y hay que despertar de eso ¿ok? pero sí veo que la persona cuando se suicida se queda de repente dentro de sus propios pensamientos lamentándose y viendo reviviendo una vez y otra vez y otra vez todo lo de la vida digamos pero fuera del cuerpo es como que la persona está en cuarentena reprocesando toda su vida de hecho una persona normal cuando muere o sea la mayoría de la gente cuando yo iba con el ángel de la muerte a otra vida a mí me hicieron hipnosis regresiva y también hipnosis progresiva para ir para adelante y ver otras cosas que me van a pasar más adelante que en verdad son futuros probables porque el futuro cambia todo el tiempo pero igual es increíble y yo veía por ejemplo cuando o sea después del cementerio que venía el ángel de la muerte y me decía arriba y me decía ah ¿cómo estás? y me levantaba en el cementerio y estaba mi familia ahí todo que ya se habían ido y yo estaba como dormido y hasta que me llamaban y me decían bueno arriba y yo salía y ahí mismo en el cementerio yo veía que había como un lago y era de noche subimos a una canoa y el ángel de la muerte estaba con la lámpara y tipo tenía como una guadaña y todo eso y entonces empezamos a avanzar 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 y era de noche y se iba haciendo de día pero muy muy de a poquito antes de que empiece a salir el sol cuando el cielo se empieza a poner un poquito azul ¿no? que de oscuro a oscuro empieza a aclararse un poco vi que todo ese mar estaba bajo nuestro y a medida que se disipaba la nube veíamos o sea yo veía que eran millones y millones de personas que estaban tipo lamentándose todos estaban pidiendo ayuda y estirando las manos así ¿no? por arriba y estaban todos dormidos te pedían ayuda y si le hablaban no te escuchaban ellos mismos veían ¿no? pero en verdad no veían que pasábamos por arriba de ellos y después llegamos a otro lugar que ahí había digamos yo tenía como una isla y vi que había una biblioteca con libros que había escrito en todas mis vidas que era tipo el resumen ¿no? y estuve viendo que habían varios libros y los leí y los ojé y entonces le digo ¿y qué hacemos ahora? y agarra y me señala así ¿no? con el dedo que veías todos los huesitos así cuando veo veía como ¿viste las escaleras de 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 un centro comercial? escaleras tipo de vidrio sí y de repente veo personas de diferentes religiones y digo ¿qué? ¿las religiones son verdad? ¿entonces tengo que hacerme religioso? no entiendo y agarra y me transmite de que no o sea que hay escaleras vacías también y que en verdad nosotros tenemos que hacer un grupo para poder ascender porque ellos ascienden en su propio nivel de a poquito ascienden pero nosotros podemos ir muchísimo más lejos de hecho cuando vas a templos que van las personas que siguen en las religiones llegan hasta un cierto nivel pero arriba de eso tienes infinidad de templos para estudiar cosas millones de veces más avanzado y las personas que están en religiones siguen reencarnando 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 es un ciclo de nunca acabar por eso es importante hacer el click de eso de conectarse con la esencia más pura del amor incondicional de uno mismo y con el universo abrirse trabajar trabajar desde el corazón trabajar desde no lo que a mí me gustaría sino desde lo que es la puridad es la puridad la luz es luz hay cosas que me convienen y hay cosas que no me convienen y aunque no me convengan van a ser verdad aunque no me convengan no me gusten y uno tiene que estar dispuesto a ver todo como es a medida que uno se abre a ver las cosas como son la percepción es mucho más exacta muchísimo más exacta aquí es demasiada información toda la que nos transmite súper interesante realmente si sufres depresión o ansiedad es peligroso intentar el astral yo creo que ya hablaste de eso aquí sigo leyendo sus preguntas respecto a lo que estaban mencionando al menos yo digo que al vivir un viaje astral o al vivir experiencias espirituales es cuando empiezas a vivir la verdadera espiritualidad porque empiezas a descargar información porque todo lo que tú has contado es mediante las experiencias verdad y aquí nos menciona algo que nos puedas contar de Dios o cuál es tu visión de Dios yo sé que esta es una pregunta muy 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 abierta muy abierta pero sí respecto a yo tuve varios procesos para ti que es Dios yo tuve varios procesos de eso sí fui ateo fui muy creyente y después fui ateo de nuevo yo creo que es un despertar de la conciencia el ateísmo incluso yo lo respeto bastante porque yo también lo fui y desde ese punto tengo un panorama del escepticismo de vivir experiencias yo por eso estoy aquí sí porque es muy sano es decir uno cuando investiga cuando investiga desde el astral digamos uno no puede negar lo que es yo creo que sí hay una energía mucho más grande que coordina todo y a pesar que hay varias energías y fuera de eso hay mucho orden mucha o sea sí veo que hay algo así y sí tuve oportunidad de hablar con varias cosas ¿no? y también de conectarme y ser parte de esa gran conciencia pero hay personas que lo perciben como que el mismo núcleo de uno es una parte de todo el universo y que el universo fuésemos nosotros con un pedazo de piedra con los árboles toda la gente todas las estrellas todo lo que existe y todo eso es Dios y a veces podés percibir como que esa conciencia te habla y a veces cuando querés saber mucha información para ver los registros akashicos y todo yo trato de conectar con esa mente como que me meto en esa mente y desde ahí pienso no con mi mente física la mente física no uno tiene que digamos transformar la autoidentificación si yo soy una persona me limito a ser una persona si yo practico y me conecto con la tierra y me vuelvo tierra desde la meditación y me siento como tierra y me siento como aire y me siento como fuego y me siento como mar no que el mar trabaja para mí sino que yo soy parte de en armonía ahí te conectás con todos los elementos después con las estrellas con la luna con el sol podés hacerlo de día de noche en cualquier momento entonces a medida que uno cambia la autoidentificación uno de tener una conciencia así chiquitita boom como que se magnifica pero increíblemente y ahí podés empezar a entender el universo yo siento que tengo una conciencia propia siento eso y pero digamos que como uno puede hacer para conectar con esa gran 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 conciencia que digamos ¿cómo se conecta? dejando de creer en todos los dioses de las religiones porque eso nos limita nos enseña de que no somos nada que digamos como que juicio y castigo y todo el tema y la persona se limita y o sea con vibrar con hacer las cosas bien vivir de una forma positiva autosuperarse mejorar estamos todos aprendiendo estamos todos aprendiendo sí definitivamente yo creo que en las religiones es un juego de la matrix ¿no? pero eso ya totalmente aquí aquí varias preguntas me preguntaron ya leí más de cuatro o cinco personas que preguntan ¿qué pasó con la lanza? ¿con la lanza? hice una meditación y me la saqué hice una meditación y me la saqué y también me construí armas desde el astral y también un amigo me entregó una katana que era de otra vida mía en otra katana fui militar en otra vida fui militar en otras vidas bueno fui también japonés y bueno varias vidas como militar y como samurai o algo así y hasta como algo ninja y otras vidas monje tibetano otras vidas y otras cosas y así ¿no? pero tuve después armas y todo el tema y en una época me peleaba porque me defendía mientras yo no subía la vibración no hacía un trabajo interno mío no podía ir más para arriba y me seguía peleando en el astral oh qué bien que peleo en el astral voy mejorando nada mejorás cuando te vas para el piso de arriba es así o sea todo lo que es pelea está abajo y en verdad uno conecta y por eso con esa realidad pero si uno mejora conecta con otras realidades y no vuelves más yo creo que de nada sirve pelear ¿verdad? es trascenderlo aquí llevamos una hora 20 minutos se me hace bastante interesante todo lo que nos está mencionando quisiera hacerte muchísimas más preguntas y nos hacen bastantes preguntas pero yo creo que vamos a finalizar con esta pregunta ya si quieres después hacemos otra ¿puede una persona ayudar a otra a salir al astral? ¿podrías repetirlo? por favor ¿puedes ayudar a una persona a salir al astral? por ejemplo que si tú puedes sacar a alguien al astral sí sí, sí eso se puede hacer y de hecho también desde el astral cuando ves la persona acostada le podés trabajar los chakras y también le podés abrir la piñal le podés activar la piñal y de hecho también cuando la persona digamos la ves dormida en la cama te acercás desde el astral y la hablás o la tocas y la podés la podés despertar cuando está dormida despertar pero desde el astral porque le hablás de ahí no es lo mismo si escuchás dormido que te hablan en forma física entonces escuchás y te vas para allá ¿no? pero si escuchás desde el astral que te tocan algún tipo de estímulo que te tocan o que te hablan o te dan un tirón o algo te ayudan a salir al astral de hecho mis guías me ayudaron varias veces a salir al astral y de hecho también hasta me entrenaron o sea fuimos a lugares por ejemplo en montañas íbamos grupos de 20 o 30 personas y y nos entrenaban nos decían hacíamos como hiking como que caminábamos en las montañas y veíamos las montañas y las nubes y todo así de día y nos decían bueno empiecen a saltar acá traten de saltar lo más largo que puedan y saltábamos después traten de mantenerse del aire y ahí nos empezamos a dar cuenta que no caíamos y después los que nos estaban entrenando nos decían bueno aprendieron a volar acá que tienen tierra abajo vayan de una montaña a la otra y lo empezábamos a hacer y era muy loco nos estaban entrenando desde el astral nos estaban ayudando por eso digamos se puede se puede pedir cuando uno se acuesta uno puede invocar a los maestros de luz que trabajan desde el amor incondicional que por favor ayuden que nos ayuden a salir al astral y más que nada vencer los miedos o sea más que nada vencer los miedos si una persona se parasita o le entra a un espíritu lo que sea podés estar despierto en el trabajo te estresaste bajaste la vibración y te parasitaste porque había algo que pasó por ahí y eso mismo puede pasar en el astral no es que por salir al astral te parasitaste no señor en cualquier momento puede pasar eso el cuerpo está caminando y el cuerpo astral tiene muchos niveles tiene el cuerpo mental el cuerpo emocional y si uno piensa está súper estresado o triste lo que sea pum se va para abajo y ahí se expone y ahí se puede pescar algo pero si uno está contento uno tipo por ejemplo escucha música linda o audios minerales o cantás o meditás o tocas el cuenco o haces cualquier cosa que te guste jugar con la Playstation no sé pero algo positivo ver los Simpsons ver una película leerte un libro pero cosas lindas si ves los Simpsons como que conectás con algo físico de acá pero si tratás de ver imágenes o leer cosas así y enfocarte en prepararte y pedir de corazón que querés ir y que querés aprender te ayudan pero hay que estar listo para escuchar lo que uno no quiere escuchar claro hay que estar listo para afrontar la realidad claro cuéntenme y yo los escucho no cuéntenme nada cuando estás listo para ponerte las pilas ahí sí si no te miran y bueno y si uno está tipo ahí criticón y no sé qué nunca ni a palo puede llegar a contactar con los guías porque uno está en el inframundo y los guías se están vibrando altísimo uno tiene que subir es así y de hecho hay personas que están ahí tristes criticando victimizándose que la humanidad es esto lo otro y canalizan pero esos maestros de luz que se le acercan no son de luz porque si están vibrando en el inframundo porque critican se quejan se quejan no hay que ir para arriba si uno critica y se queja y todo eso conecta con lo que está de la mitad para abajo uno tiene que ir para arriba claro siempre elevar la vibración subir la vibración la respuesta es más poderosa y es algo trillado pero totalmente cierto pero realmente hacerlo vibrar en amor vibrar en amor ¿no? Dan te agradezco bastante que hayas estado aquí esta noche ¿cómo es tu canal de YouTube? lo preguntaron varias veces sí Dan Silver como quiera lo voy a ver de la descripción de este video Dan Silver sí Dan como Dan como mi nombre como Daniel y Silver como plata en inglés Dan Silver ok Dan Silver así lo pueden encontrar en YouTube así es y tengo una página web también tengo una página web también dansilver314.com y bueno ahí también me pueden contactar así que de las dos maneras en las redes sociales también estoy así que bueno ahí me pueden me pueden contactar muchísimas gracias Dan espero obtenerte de vuelta aquí gracias a todos y esta vez lo vamos a hacer en la página ya nada más déjame organizo bien y lo vamos a hacer en la página y como quiere estamos en contacto del grupo de seres a la luz nos despedimos y gracias gracias a todos Gracias.